Si es tan genuino Y porque Pampa y Río Yo así la siento En Anca de Bizarro Cabezo abierto Ella viene conmigo Desde hace tiempo Refrescándome el ángel Con cuatro días Soy santa asesino Pa' que le diga el luz Y anda en mis caminos Siempre cantando Y con mi canto Y con mi canto Y con esta huellita Siempre cantando Fue valgosa y pesada Por muchos años Y ahora que el iguanita La voz no está Mi caballo al canquino Me pide rienda Y el solcito ilumina Toda la sed Senta de flores Yo fui dejando Entre nuestros cantores Atrás cantando Tanta fe de mi vida Y de mi anhelo Por la huella del canto Cante a tu sueño A este suelo que brinda Sabores gringos Y en las costas Y en las costas Hermana Con nuestros hijos A la huella del canto 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 A la santa vecina Del tonto era en mi campo Hasta la espiga Me costó a ir picada Pa' que ella pase Entre tantos renuevos Los claras Por eso mi bueyita Tranquila y masa Sigando este chasquero Por eso alcanza La provisa que trajo De miel y flores Ojalá que le llegue A sus corazones A la huella del canto